No pasa nada con Verónica. ¿Y por qué no me contaste que volvió? Porque no tuve tiempo, pasó hoy. No me dio el tiempo para contarte. No, yo creo que tiempo hubo. Lo que no hubo fueron ganas. ¿De qué hablas? No entiendo. ¿No entendés? No. Quiero que vos me digas que es lo que yo no estoy entendiendo. ¿La viste? Sí, sí la vi. Me vino a ver al rancho. Me pidió perdón por el beso que nos dimos. Me dijo que no quiere estar entre nosotros, que quiere que sea feliz. Y que si mi felicidad está al lado tuyo, ella va a estar feliz también. Qué buena mujer. Sí. Qué buenos sentimientos. Claro, ¿cómo va a querer estar entre nosotros si ella ya está entre nosotros? Hace rato que está. Julia, pará, no quiero que te pongas así. ¿Y cómo querés que me ponga? No me contás que volvió. Te decía lo mejor. ¿Para qué hace eso? Me dijo lo que sentía, no es así. Ah, no, ¿cómo es? No te pongas así. ¿Cómo es? ¿Cómo querés que me ponga, Pedro? No quiero discutir. Hoy inauguraste el restaurante. Yo sí quiero discutir porque el problema es lo que no se puede evitar. Verónica no se puede evitar. Acá no hay ningún problema. Verónica es un tema cerrado. Mi presente y mi futuro es con vos. Mi bebita tiene que vivir. Ayudame. Tranquila, tranquila. ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa. Escúchame, contame por qué decís que te vas a morir. Estoy enferma del corazón. Los médicos me dijeron que yo me tengo que internar. Pero yo no tengo a nadie que cuide a mi bebé. Yo estoy sola. ¿No tenés familia? ¿Padres? Mis padres murieron. No tengo familia. ¿Y el papá de la bebita? Me abandonó cuando se enteró que estaba embarazada. No sé ni dónde anda. No le importamos. Por favor, Verónica. Prometeme que te vas a encargar de Catalina. Prometémelo. ¿Qué haces acá? Lo único que sé hacer, Franco. ¿Qué sé yo? Pero vos estás trabajando acá, volviste a esta vida, Mara. ¿Vos te das cuenta? Me defendiste, Franco. Recién me defendiste. Aunque vos digas lo contrario, vos a mí me querés. Es eso, me querés. ¿Te das cuenta? No es así. No empieces con eso. ¿Qué querés decir? Que si hubiera sabido que era yo, hubiera dejado que me peguen. Hubiera dejado que me sigan pegando. No, Mara, por favor. No digas esto. Escuchá lo que decís, por favor. Mirá lo que te convertiste. Es por tu culpa. No es mi culpa, Mara. No es mi culpa. Yo no soy culpable de esto. Esta es tu locura. Franco, por favor. No, no, Mara. Por favor, te lo pido, soltame, Mara. Soltame. Te lo pido, por favor. Soltame. Mireya, ¿qué está pasando? Nada. Nada, nada, nada. No, no pasa nada, nada. Catalina es un hombre muy lindo. Bueno, ella es muy linda. ¿Me vas a ayudar? Sí, quedate tranquila. Vamos a encontrar una solución. Rosa. Rosa. Rosa, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Ay, Rosa. Rosa, no me asustes. Respira, Rosa. Yo voy a llamar al médico. Espérame un segundo. Mara, ¿te podés calmar, por favor? ¿Te va a hacer mal? Lo que me hace mal a mí es que vos no me quieras. Eso me hace mal. Yo te quiero. Yo te amo. No, no, es así. Sí, sí, te amo con locura. Mara, por favor, es lamentable. Lo que te haces es lamentable. Por favor, calmate un poco. Hola. Ay, Franco, menos mal. ¿Qué pasa? Venís ya para casa. Tengo una emergencia con una mujer. Por favor. Sí, yo voy para allá. ¿Te vas? Calmate, Mara. Te lo pido, por favor. Por favor, no te vayas. No te vayas. Ay, Mireya, cortala con esas lágrimas. Vos no entendés nada de eso, lo que pasa. Nada, no entendés nada de nada. No, la que no entendés nada sos vos. Me estás espantando a todos los clientes. Sabés que es mejor que te vayas, ¿viste? ¿Qué? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Me estás echando? ¿A mí? No, por hoy, por hoy, ¿viste? Mirá cómo estás. Así no me servís. Sabés que andá y volvés cuando estés mejor. La comida estuvo magnífica. No así la concurrencia. Había gente demasiado diversa, digamos, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Aurelio, buenas noches. Buenas noches. Aurelio. Perdón, ¿qué estabas haciendo en la zona de las habitaciones? Había ido porque había escuchado unos ruidos extraños, señor. Y quería cerciorarme de que estuviera todo bien. Bien. ¿Y todo bien? Todo bien, todo bien. En orden. Está muy bien que estés atento. Seguí con lo tuyo. Buenas noches. Permiso. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches. Bueno. Buen momento para tomarnos una última copa. ¿Qué le parece? No, yo no. Gracias. Bueno, vos no me la podés negar, Elena. Estoy un poco cansada. Me voy a acostar. Bueno. ¿Pasa algo? Espero que no. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este capataz acaba de firmar su despido. ¿Le gustó eso? Chin, chin, mi maldita. No, no, si éramos un gallinero. Mire, de todo no hacíamos uno. Qué exagerada. Mire, yo me acuerdo de una vez, arrancaba la chacarera. Al cantor siempre se le salía la dentadura en plena canción. Sí, siempre, siempre. No. Y empezaba. Y el público se iba. Quedaba el de la parrilla solamente. No, no sé si. Grimaldi, por favor. Ay, ese conjunto folclórico. Así terminó. Con pena y sin gloria. No, no, pasábamos bien. No, con los muchachos. Nos divertíamos. Éramos únicos en el pago. Ese era el elogio que nos hacían. Porque no teníamos competencia. De malos que éramos. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, chico? No sabía que venía a cenar. No, 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 yo tampoco. Belén, fue una sorpresa inesperada para mí. Yo no sabía. Te dije que el viejo le quiera arrastrar el ala. Pará. Bueno, ay, ¿quieren comer algo? No, nosotros venimos de una inauguración. ¿Se acuerda lo de Julia? Fumos a comer ala. Ah, claro, claro. ¿La pasaron linda? Sí, divino, estuvo muy linda. Bueno. Sí, sí. Bueno, la ayudo con los vasos, Esther. No, por favor, hombre, por favor. Eso déjemelo a mí, ¿eh? Por favor. Bueno, entonces, permítame que me voy a retirar. Bueno. Ha sido una alegría, Esther. Para mí también, Maldi. Gracias por la cena y por la compañía. Sinceramente, fue un placer. Y prométame que la próxima vez vamos a ir todos juntos al restaurante. ¿Todos juntos con ustedes, chicos? Sí, me encantaría. Una de cuatro, perfecto. A lo mejor, ¿qué le dicen? Bueno, buenas noches, Esther. Buenas noches, Maldi. Hasta luego, chicos. Chau. Chau, querido. Chau, hasta luego. ¿Qué pasa? Bueno, yo me voy a dormir. Bueno. Sí, hay, este, hay café en la cocina. Ah, bueno, bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo ahora me voy a dormir, le llevo esto. Dale. Bueno, buenas noches. Chau. ¿Viste, viste cómo le cambió la cara, no? Eso puede estar mejor, está saliendo el pozo. Buenísimo. Disculpáme una cosa, yo no te entiendo. ¿Te pones contenta que tu mamá esté saliendo con un tipo? O con Grimatti, con quien fuera. ¿Pero qué hay? Me encantaría. Yo no quiero que esté sola mi mamá. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me mirás así? ¿Por qué es una cara como si, no sé? No, Berén, entonces, bueno, tendrías que imitar a tu mamá. Digo, ¿me entendés? Que no entiendo. No, digo que, nada, que vengo acá, te paso a buscar, te digo que estás preciosa, que estás muy linda, la pasamos bien al restaurante. Juan, Juan. No, pará, pará. Vamos a empezar a... Yo no quiero discutir, pero un cafecito podemos... No, no, cafecito no. No hay cafecito. Chau. 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 Y Pedro me dejó y se fue. ¿Discutieron? ¿Discutieron? Sí. Y me jugó que fue por Verónica. Sí, sí, claro. No aguanté. Le dije que sabía que había vuelto Verónica. No me decía nada, ¿podés creer? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Lo fue a ver. Y le dijo que le deseaba lo mejor, que nos iba a meter entre nosotros. Qué divino. Sí, no, no, pará. Le contó que se hizo unos estudios en Buenos Aires, que descubrieron que tiene una enfermedad trombofilia. Por eso fue la pérdida del bebé Pedro y la pérdida del bebé de tu hermano. Ah, no se priva de nada, mi cuñadita. No me la banco. Lo llenó de culpas. ¿Y ahora cómo sigue esto? Según Pedro, Verónica se va a ir. Pero ¿sabés qué? No se va más esta mujer de acá. ¿Y por qué estás tan segura de eso? Porque lo conozco a Pedro. Y es imposible poder dejarlo. Pero ella lo dejó. Sí, lo dejó porque él la culpaba por la pérdida del bebé. Pero cambió ahora todo eso. ¿Sabés qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que cuando yo la miro a los ojos me doy cuenta que a él le siguen pasando cosas con Verón? No. Bueno, tenés una rime importante. No es solo una rime. Me dijeron que mi corazón no tiene arreglo. Es cuestión de tiempo. Y no mucho. Por eso vine a ver a Verónica. Para dejarla a mi bebita. Sé que la va a cuidar bien. Mira, vas a venir conmigo al hospital porque yo quiero monitorear el corazón y quiero hacerte unos estudios. ¿Sí? Porque no está dicha la última palabra todavía. Mejor ocúpese de Catalina, doctor. Por favor. Yo ya... Nada, vos, nada. Vos vas a venir al hospital conmigo. Verónica se va a quedar con tu hija. ¿Sí? ¿Tenés los resultados de los estudios que te hicieron antes? No. ¿No? Bueno, más a mi favor todavía. Te voy a preparar todo, ¿sí? Hacéle caso al doctor, Rosa. Mamá te quiere mucho, hijita. Te dejo en buenas manos. Sos un ángel. Gracias. ¿Qué pasa? ¿No podés dormir? No. Pensaba. ¿Pensabas en qué? En vos y tus sueños de seductor. ¿Volviste al ruedo? No lo puedo creer. ¿Estás celosa? Eso es un buen síntoma. Quiere decir que todavía te importo. No, por mí podés hacer lo que quieras. ¿Rita es tu nueva víctima? No. Hombres, hombres, hombres. ¿Sabés qué? Son todos iguales. Y pensé que nunca en la vida iba a decir esta frase. Pero son todos iguales. Nos tratan mal. Nos hacen pelota. Es verdad. ¿Cómo fue que no me contaste que lo conocías a Lautaro? ¿Te juro? No pensaba contarlo. Porque dije, a ver, si esta es posible. Capaz que es posible. ¿A Lautaro? Bueno, no sabía quién era. ¿Dónde lo conociste? En la casa de Dios. Yo estaba llorando sentadita. Había perdido otra batalla. Llorando sentadita ahí en un banco en la iglesia. Pobrecita, ¿cuándo yo? Pero de golpe apareció este y... Espero que esta rosa alcance para borrar la tristeza de tus ojos. Estaba en un banco sola, llorando. Y vos sabés que a mí el llanto de una mujer me puede. Le quise levantar el ánimo, le regalé una rosa y creo que lo logré. Sí, me imagino. Pero, ¿qué hombre negaría unas palabras románticas a una mujer? Vos seguro que no. Amiga, pero a vos te viene bien cualquier cosa. ¿Qué era el final? ¿Cómo cualquier? ¿Y si? No, nena, pero parecía, qué sé yo, romántico. Parecía un poeta. ¿Qué poeta? Un poeta sin escrúpulos, ¿eh? Pero te digo que no sabía quién era. Bueno, pero porque te pusiste a hablar con un desconocido. Ay, vos nunca hablaste con un desconocido. Bueno, ahora ya sabés quién es. Mantenete alejada. Qué lástima, parecía tan romántico. Bueno, no, no. Romántico tenés a Nacho. Romántico, buena persona, sabe cocinar, dulce. No se compromete. Está bien. Ahora sí, me estás mandando un imposible de una. ¿Por qué imposible? No. ¿Vos vés que cómo te mira, Nacho? No. Ah, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿sabés esa frase? Sí, la conozco, pero no entiendo qué querés decir. Ay, mi amor, adivinalo. Buenas noches. Sea como sea, vos sos la culpable de que yo ande conquistando mujeres por ahí. Y lo digo porque no me dejás ser romántico con vos. Así que le tengo que poner rinda suelta a mi romanticismo con otras mujeres. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué? ¿Te esperabas a alguien más? No, no, no esperaba a nadie. Y tampoco te esperaba a vos. ¿Qué haces aquí? Bueno, yo me iba a dormir, pero vi la luz prendida y dije, se habrá olvidado a Aurelio de apagarla. Ah, no, 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 no te preocupes. Está todo bien, yo la apago después, anda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Aurelio? Nada. Tengo un poco de insomnio, nada más. ¿Nada más? No, no, nada más. ¿No estás en nada raro? No estoy en nada raro, estoy un poco nervioso, nada más. Anda a dormir. No me mientas, Aurelio. No me mientas porque vos sabés que yo no quiero ningún problema, lo sabes. Vas a tener problemas si no te vas a dormir, porque mañana hay que madrugar, todos tenemos que madrugar. Hay muchas cosas que hacer, anda tranquila. Yo tengo derecho a saber qué está pasando, ¿sabés? ¡Cana, ahí! Está todo bien, basta. Vamos a dormir. Vamos, vamos, vámonos. ¿Me estás mintiendo? No te estoy mintiendo. ¿Quién es? Aurelio, Pedro. Ahí va. Hola. ¿Cómo le va, Aurelio? Buen día. Buen día. ¿Qué pasa que vino tan temprano? ¿Se cayó de la cama? No, no, creo que ni me levanté todavía. Ah. ¿Pasa algo? Sí, algo pasa, sí. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? En la estancia de los Ledesma. Siéntese, siéntese. Cuénteme con confianza. Sí. Queda entre nosotros, dígame. Yo le tengo confianza, por eso vine aquí. Ha llegado una mujer. Una especie de socia del autor. ¿Una media rubiecita? Sí. Ah, sí, la vi en el restaurante de Julia. Bueno, esa mujer esconde algo. Me parece que puede ser peligrosa. Yo creo que tendríamos que mantenernos, usted y yo, muy atentos. ¿Por qué me dice usted y yo? ¿Qué pasa? ¿Por qué me lo viene a contar a mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nacho. Julia. ¿Qué haces acá? Espero que no te moleste y que te haya tomado el restaurante como oficina. No, no me molesta, me sorprendió. ¿Hace mucho que viniste? Mirá, la verdad es que el hotel vine de madrugada, pero no me digas nada. Todo tiene una explicación, el hotel es horrible, me picaban los mosquitos, no podía dormir, no podía escribir. Entonces pensé en la habitación de arriba y dije, ¿por qué no? ¿Sí te la ofrecí yo? Sí. No, está todo bien. Igual hay que arreglarla un poco. Ya la acomodé, quedó bastante bien. Te puedo asegurar que va a quedar mucho mejor todavía. Bueno, también sabés que podés venir a casa, cuando quieras. No, no, eso sería un abuso, sería pasar un límite que no quiero pasar. ¿De qué límite hablás? Nada, de tu casa, de intimidad. Yo no pertenezco a tu intimidad. ¿Hay café para mí? ¿Sí? Hay café, tráeme una taza. Esa es la novela que estoy intentando escribir. ¿Crees que te cuente? Me encantaría. Toma. Permiso, ¿eh? Sí. ¿Pasa? Hola. Hola. ¿Recién volvés del hospital? Sí, sí, recién. Me siento. ¿Encantate? Permiso. ¿Querés tomar un café? Está recién hecho. Ay, dale, dale, por favor. Estaba un poco preocupada. ¿Qué se sabe de Rosa? Nada, qué sé yo. Le hicieron estudios toda la noche para ver cómo sigue y, nada, tiene el corazón bastante deteriorado. Qué, pero, ¿entonces es verdad lo que decía ella? Sí, la van a dejar internada para hacerle unos tratamientos, unas cosas y después se verá. Pero bueno, evidentemente esa mujer se dejó estar. Entonces sí, hay riesgo de muerte. ¿Qué pasa si hay riesgo de muerte? Pobre Catalina. Es tan chiquita. Quedarse sin mamá. Pero, ¿Rosa vino a pedirte que te hicieras cargo de su hija? Vino para eso. Me contó que estaba sola, que no tiene familia, que el papá de la bebita desapareció hace un par de meses. ¿Y qué pensás hacer? Lo que corresponde. Por algo Catalina llegó a mis brazos. Yo no la voy a abandonar, no la voy a dejar sola. ¿Vos de verdad estás pensando en hacerte cargo de esa nena? ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos del ayer? ¿Se fue una niña? Hoy veo una ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mía ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Yo nunca se lo dije Pero si me permite Ahora Yo le voy a decir que A mí siempre me pareció espantoso Lo que hicieron con usted De sacarle así las tierras como se las sacaron Le agradezco Le agradezco su palabra En realidad yo pensé que usted estaba del lado de Lautaro No ¿No? No No, yo trabajo ahí porque La señora Mercedes me contrató Pero para mí El patrón Siempre fue usted Fue usted, perdón El patrón Y bueno ¿Será que entre la gente de campo confiamos más Entre la otra gente que trabaja en el campo? ¿Por qué sigue trabajando ahí si no le gusta ese lugar? Porque algo hay que vivir Sí Pero tengo otro motivo Que es más importante Porque estando yo ahí adentro Sí Le voy a hacer más útil a usted Que estando afuera Perfecto Perfecto Yo voy a confiar en usted Lo único que le pido Que no nos vean juntos Porque si no pueden desconfiar ¿Estamos? ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos? Lo que usted me tenga que decir a mí Se lo dice a Ángela Angelita ¿Sí? Claro Y Ángela viene y me lo cuenta Ahí está Y lo que usted tenga que decirme a mí También se lo dice a Ángela Se lo digo a Ángela, sí Claro ¿Te gustó la idea? Buena, buena idea Buena idea, patrón ¿Te gustó, no? Sí ¿Y no tendríamos que ir a la comisaría O hablar con alguien Contarles esta situación De que yo estoy con la bebita Y que ella está en el hospital ¿Cómo se hace? No sé, no sé cómo se hace Yo creo que quedarías Como una especie de tutora O algo así La verdad no sé Hasta ver qué pasa Con la salud de Rosa No sabés lo linda que es la gorde Es una santa Durmió toda la noche Qué suerte eso ¿Le diste a comer? Sí, Rosa me dejó una mamadera Con un poco de leche Pero ahora cuando se despierte Voy a tener que ir a comprar todo En algún momento tendrías que pasar por el hospital Para que la vea una pediatra a la nena ¿Puedo pasar por tu consultorio? Sí, sí, claro Me avisas y pasas Bueno, me voy a... No sé si a dormir ya hasta ahora No puedo Pero por lo menos En baños a verme Esta ropa, dale Esperá, Franco ¿A vos te parece mal Que yo me quedé con la bebita? Yo creo que ahora tenés una razón Mucho más fuerte Para quedarte en Santa Victoria Anda que te necesita la beba Chau Ahora, ¿por qué estos temas tan políticos? Porque es un tema actual Porque una novela puede ayudar a abrir los ojos A tomar ciertas precauciones Sí, sí, claro Nunca me imaginé que tu vocación Por las letras Tu hubieses llevado a estos temas políticos No sé, te soñé escribiendo novelas románticas Al romanticismo ya no lo escribo más Ahora solo lo practico ¿Y cómo llega este tema? La verdad que no sé cómo llegó esto Pero un día me encontré trabajando Como periodista en un diario parisino ¿Trabajás en la cocina, vos, en París? También Ahí conocí a un tipo muy importante Que era habitué del restaurante Donde yo trabajaba Nada, un tipo fascinante Interesante Había sido corresponsal de guerra Él fue el tipo que me sembró la semilla Para que yo escribiera mi primer artículo De investigación periodística Que nunca podés publicar ¿Por qué? Porque el tema molestó A un grupo empresarial Y ahí el editor empezó a recibir presiones Yo sufrí persecuciones, amenazas Un día me cansé de todo eso Me armé el bolsito Y fui rumbo a Latinoamérica Y de ahí a Buenos Aires Pero seguís insistiendo con el tema Sí Es una novela De ficción Sí, es una ficción Pero basada en una investigación periodística No lo puedo evitar Lo que no podemos evitar Es ponernos a trabajar Muy bien Escuchame una cosa, ¿sabes qué? ¿Qué? Estuve pensando anoche Sobre la salsa del lomo criollo ¿Qué pasó con la salsa? Para mi gusto Para mi gusto Sacame esa carita Para mi gusto Le falta algún otro ingrediente A mí me gustaría que vos me dejarás Prepararla Que la pruebes Si te gusta avanzamos Y si no te gusta Puff Me pego un tiro Vamos por lo del tiro Dale Dale Listo Vamos Buenos días El día que llegué Te dije que tu capataz No me gustaba Sí, lo recuerdo ¿Qué pasa ahora? Anoche ese hombre Creo que estuvo revisando mis cosas ¿Vos se lo ordenaste? No, yo no necesito dar Ese tipo de órdenes ¿Me podés explicar De qué estás hablando? Sí, claro ¿Cómo no? Ayer cuando llegamos Apareció de la nada De los cuartos ¿Qué tenía que hacer esa hora ahí? Nada ¿Vos basás tus acusaciones en eso? Mira, yo te recuerdo Que Aurelio Es Mi fiel guardián Y tiene libre acceso A toda la estancia Si él lo juzga necesario ¿Te faltó algo? No Pero estoy seguro Que alguien metió manos Bueno, es cuestión De estar atento Digo, porque Aurelio justamente dijo Que escuchó ruidos A lo mejor le tenés que agradecer A él Que no te haya faltado nada Como sea Vería como un gesto De buena voluntad de tu parte Que despidas a ese hombre Y yo vería como un gesto De buena voluntad de tu parte Que demos por terminada Esta conversación Aurelio es intocable Que disfrutes tu desayuno ¿Te gusta? A tus otras conquistas le gusta Porque no te conocen tanto como yo Es que nadie me conoce como vos Y eso me encanta ¿Cómo dormiste? Yo dormí muy bien, gracias Bueno, no parecía Digo, te costó dormirte ¿Te molestó que te diera la espalda? No, porque es lo que tenés que hacer Bueno, pero sin embargo No te sentís relajada Si vos estás insinuando No, pará, pará No me malinterpretes Pará un poquito, Morena Simplemente quería decirte Que esta noche voy a dormir En el suelo Con un colchón Así vos tenés toda la cama Y podés descansar mejor ¿Te parece? Bueno, voy porque tengo cosas que hacer Ah, el desayuno Está listo en la sala ¿Querés que le digan ahí Que te lo traiga acá a la cama? No, gracias Bueno Que tengas buen día No lo vi a Pedro Y eso me levanté temprano Porque no durmió acá No lo viste Se fue a la casa ¿En serio? Pedro está cediendo A los encantos de Verónica No, ¿qué estás diciendo? No, no, no Sí, sí, sí Es así Aunque él no se dé cuenta Te digo Ella lo fue a ver Para decirle que lo iba a dejar en paz ¿Sabés lo que está haciendo? Todo lo contrario No le da paz Le está quemando la cabeza Te lo juro No, no crees No Buenos días Hola Hola, ¿cómo vas? ¿Querita? Hola, mi amor ¿Todo bien? Buen día Buen día Mirá que si venís a hablar con Julia Ya se fue al restaurante Temprano Vine a hablar con Angelita Ah, bueno Seguimos derivando el tema ¿Qué tema? ¿De qué hablas? Pedro, vos sabés de lo que hablo Vos le podés decir Con palabras hermosas A mi amiga que la amás Pero lo importante Es que se lo demuestres Los hechos importan Hay que cuidar lo que uno ama Querido Hay que jugarse por el amor ¿Por qué me decís esto? Porque la quiero a mi amiga Te quiero a vos Los quiero juntos, felices Me voy a vestir ¿Yo voy chupando otra cosa Además del té esta? No, no Me parece que Rita tiene razón La llegada de Verónica Te alteró un poco Me parece Vos, te ve que vos también Estuviste chupando un poquito ¿No? De ninguna manera ¿Qué tanto? Te vine a hablar Bueno, Angelita Vine a hablarte de otra cosa En realidad ¿De qué? De Aurelio ¿De Aurelio? Sí La verdad que No es la persona Que yo pensé que era Una reducción De jugo de ciruela Con un toque Apenas de vino Malbec Ahí está ¿Eso quién te lo enseñó El corresponsal de guerra O el chef? Los dos Uno aportó las ciruelas Y el otro el vino tinto Y yo aporté la música Porque la verdad No se puede cocinar Una comida francesa Sin escuchar la piaf Me imagino ¿Sabés que me llamó La atención de los parisinos? No, ¿qué? Que no hacen un culto de la piaf ¿Ah, no? No Una vez me encontré Caminando por la calle de París Buscando material sobre la piaf Y no encontré nada Y el único lugar Que la pude encontrar Fue en el cementerio Rodeada de turistas ¿Sabés que la enterraron Al lado de su último amor? De Teo Sarapo Él es un romántico Le mandó a escribir un mensaje En la tumba que decía Gentil mariposa Ve y dile que la amo Me encanta Ese es un digno texto tuyo Sí, pero Teo Sarapo Me ganó de mano Y se morfó la piafa ¿Y vos qué onda? ¿Te criaste en el campo? Sí, me crié en un campo de la zona Mi abuelo era puestero Y cuando se murió Nos quedamos con mi abuela Viviendo en el campo La verdad que el dueño Era muy bueno Ajá ¿Y novio? ¿Tenés? ¿Qué te importa? ¿Por qué no me puedo importar? ¿Tenés o no tenés? Buenas Buen día Buen día, padre ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Trabajando desde temprano? Sí Me parece muy bien ¿Esta es Julia? A ver cómo está esto A ver Esta salsa está exquisita ¿Sí? Como dice la piafa No me puedo quejar A ver Prométeme que no me vas a mentir Para quedar bien conmigo con el chef Nunca lo haría Bueno, a ver Dale Epa ¿Qué tal? Muy rica Voy a contratar al corresponsal Murió Ah, sí, murió Sí Después de probar la salsa, murió Hola, padre Hola, Julia Qué alegría Igualmente ¿Cómo estás? Lo presento Nacho Y padre Miguel Encantado, mucho gusto Igualmente Mucho gusto Julia, yo aprovecho Voy a buscar los lomos Ah, dale, buenísimo ¿Me controla, César? ¿Te puedo pedir un favor Que no le agregues nada? Padre Nos vemos Nos vemos Hasta luego Chao Bueno, en realidad quería saludarte Porque, bueno, anoche no me sentía muy bien Y no pude venir Me contó, Rita Me contó Bueno, fue todo un éxito ¿Estás feliz? Suerte, sí, feliz Una gran noche Me alegro tanto Qué atento, ¿no? ¿El asistente? Nacho Sí Sí, sí Está en todos los detalles Muy bien No, 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 Mara No, no, no Mil veces te pedí que no entrés así No entrés así, Mara Es un segundo, nada más Bueno, dale, un segundo ¿Qué querés? Bueno, es que te quería agradecer Lo que hiciste por mí anoche Ya está, ya lo hiciste Sí, pero Lo quería hacer sobria Y tranquila Y además pedirte mil disculpas Por la escena que te hice La verdad es que vos no te lo merecías Es eso, nada más Está bien, ya está Ya está, ya está Igual no entiendo Qué haces volviendo de esa vida No entiendo Claro, es muy fácil decirlo Podrías buscar algo mejor ¿Vos tenés algún trabajo Para ofrecerme? ¿Vuelve a la fundación? No No, eso ya está decidido Además este es mi destino Y yo lo acepto, ¿sabés? Está bien Está bien Si vos pensás así, está bien Igual yo creo siempre Que algo mejor hay Pero bueno No me va a meter, es tu vida No me importa Lo único que te voy a pedir Es que Verónica no se entere Por favor, te lo pido Porque la haría muy mal La seguís cuidando a ella Tampoco se tiene que enterar De que estuviste en el cabaret No me provoques, Mara No me provoques No me provoques Pues yo fui a ese lugar Porque tenía una noche de desesperación Nada más Evidentemente me equivoqué No, no, ¿sabés qué? No te equivocaste Porque a partir de ahora Ese lugar va a ser un secreto Que vamos a compartir entre los dos Una noche muy linda Especial Menos para Pedro ¿Pedro? ¿Pero qué pasa con Pedro? Está confundido O no sé Quizás soy yo la confundida Julia, tengo todo el tiempo del mundo Y si tenés ganas de contarme Me encantaría escucharte Volvió Verónica Lo sé ¿Cuál es el problema? Que Pedro está raro Pedro te quiere, Julia De verdad te quiere A menos que te haya dicho lo contrario No No es lo que Pedro dice Sino lo que yo veo en él Este restaurante lleva el nombre De la madre de Pedro Vos sos el presente de Pedro No te asustes, Julia No dejes que tus malos pensamientos Empañen en este momento tan lindo Que están viviendo Me encantaría bendecir el lugar ¿Me dejas? Por favor ¡Pero! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? Y esa beba tan linda Mirá esto Mirá lo que es Digamos que es una historia larga Este La mamá está muy enferma Y me contactó por la fundación Y bueno La estoy cuidando Es hermosa ¿Viste lo que? Ahí te da el sol Mirá lo que es Qué linda ¿Sabés que estoy yendo a comprar el cochecito? Ahí te acompaño, ¿querés? Dale Me encantaría Porque yo no tengo idea Dale, yo te ayudo Vamos Dale, gracias Ay, mirá lo linda que es Hola Hola No tratés de sacar ventaja de todo esto, Mara Porque yo estaba en ese lugar porque me equivoqué Porque estaba desesperado y nada más Vos elegís vivir en esa mugre Pero por favor Si yo no elegí nada, Franco ¿Qué decís? Sin embargo, tu hija, Verónica Piensa que eso es parte de tu pasado Y no es así Mirá, mi pasado estuvo enterrado Hasta que Verónica lo desenterró Sos tremenda ¿Vos escuchás lo que decís? Ahora Verónica tenía la culpa de todo esto Todo el mundo es culpable Vos buscás culpables para justificar tus decisiones, Mara Pero si yo no estoy justificando nada ¿Qué? Bueno, no me interesa No me interesa hablar con vos, Mara Vos tenés tu vida, yo tengo la mía Yo ese lugar no lo piso más ¿Entendés? Esta conversación no la vamos a tener nunca más Está bien Está bien Pero te puedo pedir, por favor, que me respetes un poco ¿Eh? Después de todo, yo también tengo sentimientos, ¿sabés? Yo también me puedo enamorar A ver si lo entendés A ver con qué me vas a sorprender ahora, Nachito A ver Si no me está acá, no veo Pedro Se ve que... Que no me estabas esperando No, perdón, te confundí con Nacho No, no hace falta que me expliques nada No sé ni qué vine a hacer acá Ey, pará ¿Me podés soltar? Pará ¿Me podés soltar? Mi amor, ¿qué haces ser un mundo por esta pavada? Una pavada, una pavada ¿Te parece una pavada a vos? Vengo acá para sacarte los fantasmas que tenés en la cabeza Porque sé que estás mal Y te parece una pavada a vos ¿De qué fantasmas me hablas a vos? Estuve en tu casa hablando con Riti y con Ángela Me dejaron la cabeza así con tus problemas Ah, bueno, entonces No viniste porque vos lo sentías Viniste porque ellas te lo dijeron No, vine porque lo sentía Porque tenía ganas de estar con vos Pero no sé ni qué vine a hacer acá ¿Te podés esperar acá? Ya estás acá ¿Podemos hablar? ¿Para qué quieres sacar la salsa? ¿Cuál es el problema que te hayas confundido con Nacho? Si yo trabajo con Nacho Ah, ¿sí? ¿Trabajas con él? Sí Y siempre hacen este jueguito A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién soy? Nacho ¿Quién soy? Pedro Cucú, cucú ¿Eh? ¿Con qué te sorprendió Nacho hoy? A ver ¿Con qué te sorprendió? Con una salsa Y siempre se divierten así Qué lindo, hermoso Sí, siempre me divierto ¿Sí? Sí, siempre me divierto ¿Cuál es el problema? Es un compañero de trabajo No, el problema No, la culpa es mía Ese es el problema Invento historia yo Me encanta inventar No, Pedro Me gusta escribir historia No, no, no La que inventa historias soy yo La que inventa que vos se dice Enganchada a comerónica soy yo Y la que vos Vos sos el que está usando de Nacho De excusas, ¿sabés? Ah, ¿sí? Sí, vos que me salió No me doy cuenta Ah, sí, pues hagámoslo Bueno, seguí cocinando Entonces que te sorprenda Nacho Y jueguen a ver quién es Jueguen a ver quién es Me sorprende mejor que vos Jueguen a ver quién es Dale, dale, buenísimo Suerte en tu vida, Pedrito ¿Pasó algo, Pedro? Al final se tomó toda la mamadera, ¿eh? Sí Tenías razón Es muy tranquilita Es un sol Sí, es divino Y tan indefensa Pobrecita Sin familia Me parte el alma Sí Sí Vos sabés que Que en la fundación Yo conocí a muchas mujeres En situaciones similares Sí Todas con realidades muy crueles Y yo les decía que Que tenían que dejar de lado Los problemas Y que la prioridad Son ellos Son los bebés Y ahora me doy cuenta De que De que lo tengo que aplicar Porque Porque Catalina me necesita Y necesita que le dé Esa paz Es increíble Cómo se dieron las cosas, ¿no? Sí Igual yo tengo claro Que Que no soy la mamá Que Que la voy a cuidar Por un tiempito Y con la mamá ¿Qué pasa? ¿Hay posibilidades Que se salve? Está muy delicada Y en el caso de Ay, ni lo pensemos Ni lo pensemos Por favor No, no, no lo pensemos Bueno Bueno, Vero Me tengo que ir Pero cualquier cosa Que necesites Me avisás, ¿vale? Mil gracias, Elena De nada Gracias Nos vemos Chao Avisame cualquier cosa Vale, gracias Chirola Qué alegría No sabíamos nada De vos Estamos preocupados Sí Lo que pasa Que le vine Le vine a pedir Perdón a Dios Sí Porque yo soy el culpable De todo lo que pasó Con Susy Yo creí Que ella no era Susy, Rebeca Y todo eso Soy un tonto No No, no soy ningún tonto Chirola Eso ya pasó Olvidate Sí Pero para mí no pasó Porque, ¿sabe una cosa? Ahora yo no sé Quienes son mis amigos Y quién no No lo sé Entonces Ella me dijo que era Rebeca Y no era Rebeca No, no era Era No la voy a nombrar Porque a ver Si resucita otra vez Sí Padre Dios es mi amigo Pero por supuesto Que es tu amigo Sí Y me va a perdonar Pero claro Que te va a perdonar Él sabe perfectamente Que vos no tuviste Nada que ver con todo esto Fuimos todos engañados Chirola Sí Y entonces ¿No está enojado conmigo? Pero claro que no No solamente eso Te vas a quedar a vivir Acá en la iglesia Vas a tener tu cuarto Te vas a quedar conmigo Trabajando Hasta que encuentres Un nuevo trabajo ¿Un trabajo? Sí ¿Y quién me va a dar Trabajo a mí? Yo voy a hablar Con Pedro ¿Sí? Te puede ser muy útil En el campo Ahora hace un favor Anda a la penadería De Don Cosme Anda a buscar las hostias Decirle que yo te mando Sí Voy a ir a buscar Las hostias De Don Cosme Qué nombre raro ¿No? Hola Hola ¿Tiene un minuto, padre? Rita ¿Qué querés, confesarte? No Quiero que vos Te confieses conmigo Buenas tardes ¿Usted me mandó a llamar O estoy equivocado? No, no, no No se equivoca ¿Y a qué se debe Este milagro? Mire, ahorrese Las palabras de cortesía Y pase Bueno Bueno, está muy bien Que me haga pasar Que no me dejé No me dejé paradito Ahí en la puerta Y en qué le puedo ser útil Bueno, mire Voy a ir al grano Porque no tengo mucho tiempo Y la verdad Es que yo lo cité acá Por lo que usted Estuvo hablando con Pedro ¿Por qué? Por lo de Pedro Lo que le pidió Pedro Y como a mí También me lo pidió Y para mí Lo que me pide a Pedro Son palabras sagradas Sí, sí Bueno, por eso Para que Para que estemos más conectados Uy, qué lindo Lo que está diciendo No, no, no Por favor No se confunda No mezcle Las cosas No, no No será usted La que tiene ganas De mezclar las cosas Yo, por favor ¿Qué está diciendo? No, le digo Que quiero que estemos Conectados Como nos pidió él Le debuté en su tema Yo en el mío Bueno Eso ¿Me entienden o no? Muy bien La entiendo perfectamente Ah, bueno Bueno Igual Aparte Le quería decir otra cosa ¿Qué cosa? No, que yo estuve pensando Un poco Y me parece que yo Con usted Me equivoqué Porque me parece Que usted no es Tan mala persona Como yo creo ¿No? Con razón Se puso tan buena moza No Nunca me había dicho Cosas tan lindas No ¿Puedo? Sí, pasa Toma esto para vos ¿Para mí? Sí Es un regalo No quiero que te olvides Que soy la mujer Más importante de mi vida Mirá Lautaro No es necesario Me parece que este temita De la pareja perfecta Te está haciendo Sobreactuar un poco No Es que no estoy actuando Yo soy sincero Con lo que me pasa ¿Por qué? Porque me gusta verte bien Por eso Me parece que Estás reprimiendo Una sonrisa Que tenés por ahí A mí me gustaría Dibujarla con un beso No, no puedo ¿Qué no podés? Quererte Que me cuentes todo Quiero saber todo Todos los detalles De tu vida De esa vida Que tu amiga morena Parece que conoce tan bien Dice ella ¿Por qué? Ya sabes yo, ¿no? Ahora tiene que ser Me parece que sí ¿O preferís que te invite Un cafecito en la estación? No, no, no No, no Entonces contame, por favor Está bien Contame, ¿qué pasó Cuando nos separamos? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, bien Cuando nos separamos Todo querés saber Evidentemente Perfecto Bueno, cuando nos separamos Me fui al interior Fui a buscar oportunidades La verdad que no las encontré Di vueltas por todos lados Me quedé sin un peso No la pasé bien Hasta que me ofrecieron pelear Primero dije que no Me dijeron que era Una buena oportunidad Me insistieron Pelear por plata Yo creía que no estaba bien Finalmente accedí Porque me dijeron Que me podía ganar la vida De esa manera ¿Qué fuiste boxeador? Sí Sí, varios años Me fue muy bien Boxeé acá en la Argentina Después me fui a Latinoamérica Y me terminé retirando En Puerto Rico ¿Y qué pasó en Puerto Rico? Es una historia Triste Que prefiero no recordar Lo importante es que Dios me rescató Y ahora estoy acá Ah, o sea que Después de Puerto Rico Te hiciste cura Sí Padre Padre Sí A que usted Le estaba contando La historia de su vida Eh, algo así ¿Sí? Y le contó Cuando dejó la sotana Y se casó con Laura ¿Chirola? Sí Sí, sí Hacían una linda pareja Pero ahora Laura no está Laura se fue ¿Vos estuviste casado, Miguel? Yo también me quería en el campo ¿Sí? ¿Tu papá es peón? No, Chacarero Es dueño de un capo chico Yo lo respeto mucho a mi viejo Pero no me gusta la vida de campo a mí Quiero otra cosa O sea, quiero vivir en otro lado ¿Otra cosa como qué? Sí, me quería ir a Buenos Aires Dejar Santa Victoria Hacer plata en Capital Y irme a vivir a Afuera, no sé ¿A vos no te gustaría? No, yo nací acá Y acá me quedo Buenos días Buenos días El restaurante está cerrado Lo sé, lo sé Vengo a ver a Julia Di Salvo ¿La podría llamar, por favor? Sí, cómo no ¿Quién la busca? Elena Cervero ¿Querés que hable con Pedro? No, razón peor Después voy a hablar Con Pedro Julia, mirá Yo no quiero que tengas problemas por mí Nacho, no estoy teniendo problemas por vos Estamos pasando un mal momento ¿Una crisis? De la crisis se aprende, se crece Si querés te cuento Tuve varias crisis en mi vida ya Julia Sí Hay una mujer que estuvo cenando anoche Que te quiere ver ¿Quién es? Elena Cervero Verónica Hola 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 ¿Y esta bebita? Se llama Catalina La mamá está muy enferma Y me la dejó para que la cuide ¿Te va a sacar en Santa Victoria, entonces? Me encontré una linda razón ¿Me la prestás un poquito, por favor? Sí Ay Hola Hola, Chi Hola Ay, despacito la cabeza Qué hermosa es ¿Viste lo que es? Es hermosa Muy linda Hola, Chi Hola, Pedro Decile Todo el lindito Hola Es hermosa que tiene Es muy linda Muy linda Muy linda